Hola chicos, aquí Alejandro Justen con la teoría de Overwatch 2. Este es el héroe posible basado en el youtuber Itaun Gameplay, Taun, el capitán pirata. El origen es, Taun es el capitán de los piratas más populares llamado los piratas creepy. Era el mejor amigo, era el mejor tío de Alex.exe y rival de un capitán de los piratas zombie llamados Barbazombie. El arma principal es, Trabuco. Las habilidades son, Bomba terrorífica y Un disparo, Un muerto. La habilidad definitiva es, Mirada de .exe. Si te ha gustado esta teoría, si crees, dale like, comenta y suscríbete para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! Especial agradecimiento a Itaun Gameplay.